Papá sacó este nombre... ¿Qué? ¿Qué? Tenemos tutilería, tenemos tutilería... ¿Quién...? ¿Quién...? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo ponía? ¿Quién? ¿Yo? No, ¿usted? ¿Quién... ¿Quién? ¿Quién es tranquilo? ¿A quién no le hago? No... Se disolvió el regimente del Pango Simorena... ¿Quién es tu...? ¿Quién es tu comentario? Hay algunos que por lo feo no entran, que tenías una máquina de foto, hay algunos que por lo feo no entran, no entran las fotos, y vos le contestaste, y hay otros que por el tamaño no entran en los objetivos. Se cagó la risa, se cagó la risa, porque estuvo muy grande, pero se cagó la risa por dentro del bordo porque no esperaba que alguien le contestara. ¿Se acuerdan cuando Enrique Znardi llevó una cosa que era como una dentadura que se reía en la clase de música? ¿Se acuerdan? La tiraban en el piso y la cosa se movía así, se reía y la profesora, tenemos una profesora de música, qué opinas, se cagaba, estaba desesperada, gritando de cualquier mierda, no, 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 fue mortal, fue mortal. Y además nadie se creía que algo developmental. ¿Vos le llevó la vaca? ¿Vos habíais llevado una vaca, un payaso? Lo sabía que todos esos tiran los puentes, era una vaca, y era una vaca. Si no se tiene quien escuchara eso se le hubiera revolvido en la tumba. Era la historia. Era la historia. La hija era después del químico. Sí, sí. Casal, Casal. No, no. Santiago Ibañez. Santiago Ibañez. Santiago Ibañez. No, no, no. No, no, no. Santiago Ibañez era la que le cantó la cancioncita del mundo. Pero no había profesor de historia. No, no había profesor de historia. La gordita de químico, no era de profesor. ¡Ah, sí! La hija de la historia era... El profesor de grabador que lo había grabado de Disney, de Orman... ¡Sí! Le cortó la cabeza a todos los cristanos. Ah, sí. Tuvieron, tuvieron... Bueno, la otra vez pasada, en la reunión anterior... ¿Te acordamos de Matemáticas? ¿Te acordás de Rodríguez Fardela? Que escribía todo en el pizarrón como si tuviera renglones... Que era perfecto. ¡Camblor! No se puede llamar... ¡Tomate! ¡Y naranja! Yo... No me va a entrar igual a la Matemáticas. Pero era bueno, porque como yo era re madera y sigo haciéndolo en Matemáticas... El tipo si tenías la carpeta de compito y prolifo te aprobaba. O sea, no aprendí nada. ¡No! Le regalaba un... Le regalaba 50 centésimos a toda la división y se portaba bien a final de mi mes. De acuerdo. ¿Este era el quinto? ¡Sí! Era perfecto. Y era perfecto. ¡Maldito! 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 Porque la de Estudio era el francés que traía un... un... con un saco de correrito así como... Y ustedes le ponían un papel. Uno le ponía un papel, un mensaje. En la... en la descripción. ¡En la descripción! Y en la descripción. Llegaba al fondo y en el fondo. A la rama leía y ponía otro papel con el saco. ¡Maldito! ¡Sin acuerdo! ¡Vamos a pasar! ¡Esos sin acuerdo! Y con Eler también, ustedes. Nosotros nos sentamos a la derecha, ¿te acuerdas en el tercer banco? Pero no me acuerdo adelante. ¿Ustedes estaban adelante? Adelante, pero de la derecha. Del lado de la derecha, yo estaba con Arcadi. No, a la derecha. A la izquierda. Y sacó de la derecha. A la derecha estaba María. Cuando sacó del marco la puerta, se le cayó el tiempo. Ay, sí, que apoyaba la puerta, que la dejaba apoyada como si estuviera encerrada y cuando la empujara se fue a dejar a la puerta. No, no, no. Era con chistos, porque la teníamos para cachistar. Con el saco cruzado. ¿Qué es lo que te matan? Faltan cinco minutos. No, 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 no. Era la que hacía film. Y en el de higiene, en el de higiene, en el de higiene. A mi tercer año me hizo horror. Nos hacía salir a la chica para hablar de tan chévez. Nos hacía salir a la chica. En el de higiene. Yo nunca me voy a olvidar de eso, porque era... De cómo acompañarnos y que no estaramos en el de higiene. ¿Bien? A la estación de Higiene. Sí, aparte no. Haceróquina. ¿Qué te lo digo?